Hola, que sea usted un productor de sitio 1 o sitio 2, Maximus Software, el lado verde de la solución Maximus, tiene lo que usted necesita. Una solución que se sirve de la nube, que no requiere gastos de capital, excepto, por supuesto, el dispositivo que necesitará para ingresar sus datos en la granja, y, sobre todo, el cual tendrá acceso en tiempo real sin importar dónde se encuentre. Una solución que simplifica su trabajo cotidiano al proporcionar todos los datos necesarios para una toma de decisiones rápida y eficaz. Con el Maximus Software ahorrará tiempo y dinero. Venga y compruébelo por usted mismo.